¡Suscríbete al canal! 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 Gil Me parece a mí se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que noté que no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales, arrastran marcas Es una estrategia interesante Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol Abre muy bien la defensa con este pase Todo muy parejo entre ambos equipos Intenta un pase vacío Se la saca de encima Reciben zona peligrosa Cuidado que puede terminar el gol Atención que ya le pegó ¡Gol! 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 ¡De Universidad de Chile! Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Y satisfying da strategy ¡Cantando el lob! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! 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 Universidad de Chile dio el primer golpe y puede ser desequilibrante Anotaron el primer gol del partido pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades Gil la tira lejos de su campo La juega profunda La aguantará Colo Colo se salva por poquito Importantísima la entrada de ese jugador decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados y en inferioridad numérica los salvó de la catástrofe Se eleva y cabecea La intención fue buena pero la pudo concretar como debía Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue Un gran despliegue ofensivo Pase largo buscando a los de arriba Pase largo buscando a los de arriba Y de esta manera Marca la diferencia ya de dos goles Tenía el arco Summersel Si lo roban lo liquidaban El pase gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí Nunca falla Estiraron la diferencia a dos goles Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? Hicieron dos goles prácticamente seguidos Y ese fue un golpe letal para el rival Dejaron en evidencia La fragilidad de la defensa Algo que seguramente Van a seguir explotando en el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia La historia puede cambiar En los segundos 45 minutos Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se ránudo Lo toca Clarito Estero libre Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Tremendo impacto con la cabeza Estaba bien ubicado No la pudo meter Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacerle el gol Sí o sí Balón largo hacia adelante Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante El arquero la manda lejos Demasiados pases interceptados Por errores propios Pero también por mérito del rival La va sacando fuerte hacia adelante Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Y arranca la contra Y arranca la contra La abre al sector izquierdo Buen pase El pase no prospera Están imprecisos hoy Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Abren la pelota con ese pase a hueco Esto será saque lateral La saca fuerte hacia arriba Qué bien lo vio Atención Le va a pegar De la que se acaban de salvar muchachos La abre al sector izquierdo Buen pase Como lo anticipan permanentemente No lo dejan pensar No lo dejan jugar Y cuando ven que eso es una amenaza real Te van a ir con todo Es la ley del fútbol No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Se vienen dos cambios juntos ¿Qué me contás Diego? ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Envío largo del arquero Gran pase a través de la defensa Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Intenta un pase al vacío Le pega fuerte hacia adelante Firme y atento para despejar Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Infracción Falta Tiro libre Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Algunos jugadores no entienden las consecuencias Que puede traer una simple infracción Y más cuando era completamente evitable Salen de contragolpe La saca fuerte hacia arriba Manda la pelota hacia adelante Universidad de Chile Sigue ganando por 2 a 0 No sé si hay tiempo para mucho más Mete la pierna y gana la pelota Gil Últimos 5 minutos de partido Abre la defensa con un pase entre líneas Saca el balón Y aleja el peligro Traba lucha y gana El balón Gil Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Lo toca así Es falta A ver que dice el cartel luminoso 3 Sí señor 3 3 minutos de descuento Gran corrida por la derecha Buscará el centro Gil El juez mira el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Consiguieron ganar un partido magnífico Sin dificultades Han sido claramente superiores a su rival Un brillante partido HocaStop Estás Adiós Estás Estás Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.